El es Ronnie Brunswick, futbolista de 60 años, dueño del equipo donde juega y vicepresidente de Surinam. El político encendió las redes por jugar en el partido de la CONCACAF, entre su equipo el Inter Moengo y el Olympia de Honduras. La polémica no paró ahí, pues aunque su equipo perdió, Brunswick fue el vestido rival y repartió dinero a los jugadores contrarios. Ronnie es una peculiar figura en su país. Es exguerrillero, ladrón de bancos y magnate del oro. Tiene más de 50 hijos y una orden activa por parte de la Interpol. Ha estado involucrado en el narcotráfico y asesinato, por lo que no puede salir de su país y se perderá la vuelta del partido. Es sin duda una figura que da de qué hablar. Gracias por ver el video.